Muy pro muy buenas a todos. En este nuevo informe para Periodismo Joven vamos a tener testimonios que nos van a describir cómo es la cuarentena para la tercera edad. Nuestros adultos mayores, que son un grupo de riesgo, nos brindan una calidez aún en estos momentos difíciles. Por eso nos contactamos con ellos, estas personas mayores que nos expresan desde sus palabras cómo se sienten sus inquietudes o algún inconveniente, sea en lo social o en lo económico o en cualquier otra cuestión, y quiénes nos acompañan todo esto en el marco de la pandemia. Las personas mayores son considerados grupos de riesgo. Esto hace referencia a que prevalece el padecimiento de una o varias enfermedades crónicas que tienen que ver con la comorbilidad Estos son enfermedades cardiovasculares, hipertensión, cáncer, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, entre otros, que hacen que sean factores de riesgo para el contagio del COVID-19. Soy Norma Colias. ¿Cuántos años tenés? 78. ¿Con quién vivís en tu casa? ¿Con mis amigos? ¿Quiénes son tus amigos? Catrera, Moro, La Blanquita y La Gatita. ¿Todas tus mascotas? Todas. ¿Cómo la estás pasando? Un poco triste, por lo que me pasa en el mundo, lo que le hemos hecho al mundo. ¿Cómo te adaptaste al cambio de rutina? No me adapté. Es difícil la adaptación porque no es una rutina propiamente dicha, sino una contingencia a la que nos está llevando el momento. Trato de no sobrecargarme con información por lo angustiante, como las noticias de la televisión nacional y de los medios gráficos también. Donde constantemente nos están diciendo cuántos infectados hay en el país, cuántos hay en el mundo y cuántos, desgraciadamente, han fallecido. Obté por tener una somera información para medir la gravedad de las circunstancias, ¿no es cierto? Debemos concebirla al COVID como una enfermedad social y diferentes impactos en la vida cotidiana de las personas adultas mayores. Desde la Comisión de Adultos Mayores se ha diseñado un dispositivo que tiene que ver con la generación de un espacio virtual denominado Vejeces Online, Quédate en tu casa, que tiene como propósito brindar el acompañamiento y el cuidado a las personas mayores a través de diferentes propuestas y actividades que desarrollan docentes de diferentes carreras de la universidad, tales como trabajo social, terapia ocupacional, enfermería, diseño y gestión de los recursos humanos, entre otros. Cosas que hacías antes y que ahora no. Y antes iba a caminar, caminaba más o menos 15 cuadros, dos veces por semana. Y ahora no puedo. ¿Quién te está ayudando en esto cuarentena? Una abuela. ¿Quién es una abuela? Un minuto. ¿Qué hace él? ¿En qué te ayuda? ¿Quién los mandaron? Si no, tenía que ir. Tengo la variosísima, variosísima ayuda de mi hija, porque como yo integro un grupo de riesgo, no puedo salir. Y bueno, está la ayuda de mi hija para que salga a hacernos las compras a la verdulería, a la farmacia, el supermercado, de acuerdo a los días que le toca según el número de documentos. ¿Verdad? ¿Te cuesta cumplir con la cuarentena? Sí. Un montón. Un montón. ¿Verdad? 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 Como...? Sí, sí. ¿Verdad? 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 Y después escucho la novela y con eso me apago a las 12 y pico. Ese es todo un día. ¿Te parece que eso es un día? A vos te... Decí la verdad con la mano en el corazón. ¿Te parece? En el aspecto de contacto con mis seres queridos, con mi hermana, por ejemplo, nos hablamos casi a diario. Ella vive en Tierra del Fuego. Me como hijo con mis amigos poetas de Tucumán, desde Chaco. De San Juan, ¿no es cierto? Hay una compañía. Algunas de las estrategias que se proporcionan a los adultos mayores es la estimulación cognitiva, tecnologías simplificadas, terminología simplificada y la transferencia de conocimiento. En síntesis, lo que pretendemos, por sobre todas las cosas, a promover la salud y el cuidado integral de las personas mayores consideradas sujeto de derechos. Bueno, creo que no me queda nada más por decir. Gracias. 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 Gracias.